¿Qué es la vida de la cultura y del humanismo? Si no me equivoco, es licenciado en Derecho, doctor en Derecho, pero sobre todo es que la apertura de su actividad intelectual y humanista es impresionante, es filósofo, historiador, profesor universitario, profesor en colegios, periodista, escritor, ha escrito, me decía al venir para aquí, yo no los había contado, había visto la lista de bibliografía y ha escrito más de 130 libros. A más 130 libros, yo he destacado el otro día cuando lo miré, he destacado 13 para que veáis por los títulos la enorme diversidad de temas que aborda en esos libros. O sea, que voy a leer los 13 títulos simplemente para ver este abanico de diversidad. Por ejemplo, la generación de la protesta, la ley eterna en la historia, política y religión en el régimen de Franco, las ideologías políticas ante la ley de enseñanza, problemas morales de la existencia humana, los nuevos dioses, la invasión del ocultismo, ética empresarial, teoría y caos, el rock, el futuro de la fe, convivir con el islam, o sea, todo temas, retorno a la infancia, y por último de los que yo tengo aquí, que eso son, de Homero a Kafka. Los he elegido un poquito, pues, porque, para buscar un poco, transmitir esa idea del abanico de temas sobre los que ha escrito y sobre los que ha tocado. Más luego, además, he escrito cuatro novelas, estos son todos ensayos, he escrito cuatro novelas, un libro de relatos cortos, si no me equivoco, y un libro de poesía, o sea, que además, por si fuera poco, es poeta, o sea, lo cual ya es, además, ya un puntazo. Yo, modestamente, modestamente, no he podido leer, no he leído, después de esto voy a enmendar este pecado, ¿no? Pero no he leído más que dos libros suyos. Uno lo leí hace años, se llama Ni de ciencias ni de letras, y es algo de una actualidad brutal en cuanto a qué está pasando con la educación y con la formación del bachillerato y de esto en este país, que, en modesta opinión, es que vamos camino del desastre. Entonces, es un análisis de, bueno, de cómo es eso, y me impactó muchísimo. Y, por otro lado, yo, desde hace muchos años, por vicisitudes que no vienen a cuento, conozco la existencia de Antonio Gramsci, personaje del que yo no voy a decir nada, porque para eso está don Rafael, que me impresionó muchísimo por cómo sus ideas, están teniendo una vigencia, él murió a finales de los años 30, pero sus ideas están teniendo una vigencia hoy, en nuestros días, impresionante, impresionante, que yo creo que debemos estar vacunados contra esas ideas. No voy a decir nada. Pero entonces, como yo había oído de Gramsci, conocía sus teorías, pero nunca había leído directamente de Gramsci, porque es muy difícil, y de repente me encontré un día con este libro, Gramsci y el comunismo latino. Y me acordé, Rafael Gómez Pérez, me acordé de la persona en la que había ido, ni de Ciencias ni de Letras, y, naturalmente, lo vi en Amazon, en la librería de viejo, y lo compré, y me lo mandaron a casa, y me lo devoré. Lo tengo subrayado, con las páginas torcidas para acordarme, escribí una pequeña cosa que publiqué en mi blog sobre Gramsci, basándome en este libro, y dije, pues oye, le voy a llamar para ver si vendría un día a la universidad a contarnos. Y como las grandes personas, las personas mezquinas, tú las llamas y no te hacen ni caso. Claro, la gente grande, tú le llamas, y te dicen, por supuesto, entonces le llamé, y me dijo, por supuesto, cuándo, y cuándo soy, y bueno, pues por eso decía al principio, que para mí es un honor, y una satisfacción, y una alegría, el poder contar con don Rafael Gómez Pérez aquí ahora, para que nos hable de este tema de candente actualidad, y donde la civilización occidental se juega mucho, y ya yo me callo, y no digo ni una palabra más, luego, si hay coloquio, o lo que sea, tenemos hasta las dos, si hay coloquio, pues luego, cuando acabe don Rafael, pues puede haber preguntas, yo haré lo mejor que pueda de moderador, pero ya me callo, gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias Tomás, muchas gracias a la universidad, yo aquí, con ocasión de otras cosas, he estado con una cierta frecuencia, y me encanta. Perdóname, perdóname un momento, es que se me olvidaba. Paso esta hoja, que es de firmas, para los alumnos que vengáis, porque esto da 0-1 créditos para actividades formativas complementarias. Unos estaréis apuntados y otros no, pero os apuntáis y firmáis, ¿vale? Aquí no te lo doy, ¿no? Bueno, pasadlo por ahí, iroslo pasando. Perdón que te he trompido. Como decía, he estado con cierta frecuencia en esta universidad, que me gusta, y antes de meternos con el tema, porque esto, lo que no será, nunca es una conferencia. Yo no doy conferencia, o sea, que yo he dado 23 años clase en la Complutense, pero huía de las conferencias, porque, ¿por qué? Porque sobre todo hoy, lo que te pueden decir una conferencia, te pueden dar por escrito, y ya lo lees y ya está, ¿no? O sea, cuando se dirige uno a hablar del público, tiene que dar algo más que un texto, ¿no? Y tiene que dar, pues, una vivencia, una manera de ser, un contar. Decía Montaigne, el gran ensayista francés, si lo dice, yo no enseño, cuento. Y a mí me gusta lo mismo, yo no enseño nada, yo cuento. Yo cuento una serie de cosas que sé que he ido aprendiendo en mi vida y las cuento. Y son los temas de mis libros. Y, bueno, antes de seguir, un saludo a los de la última fila, porque yo, cuando era alumno, siempre estaba en la última fila. Tengo una gran empatía, como se dice hoy, cursimente sobre esto. Bien, yo, cuando escribí este libro, estaba en Italia, y llevaba ya 18 años viviendo en Italia. O sea, yo lo que se cuenta en este libro, y lo que es el comunismo latino, no es que lo haya aprendido en libros, también en libros, pero yo lo vivía en Roma. Yo un día en Roma, por ejemplo, me tropecé sin querer, le di un empujón al pobre Aldo Moro, que había sido muchas veces presidente del gobierno, y que luego lo mataron la Brigada Roja. Y cada vez que, cuando me enteré de la muerte de Aldo Moro, me acordé de aquella vez que en Piazza San Silvestro le empujé sin querer, y en lugar de pedir perdón yo, él me dijo, excusi, excusi. Era un buen hombre. Bien, pues, ¿por qué sale a cuento de pronto aquí Aldo Moro? Porque Aldo Moro era el político de morra cristiano, que estuvo a punto de hacer lo que se llamaba en Italia el compromiso histórico, el compromiso histórico, que era un gobierno de la democracia cristiana, que llevaba 30 años gobernando, con apoyo, por lo menos externo, del Partido Comunista. Porque el Partido Comunista había cambiado de tal manera que podía... ¿Quién mandaba entonces en el Partido Comunista? Pues un señor, se llamaba Enrico Berlinguer, y este libro mío empieza con una cita de un... Ah, me traigo las gafas, no, antes. Insisto en leer sin gafas y es absurdo, porque... Pero cuando pierdo uno me las pongo. Este libro empieza con una cita de Le Monde, el periódico francés, cuando... del año... del 18 de junio del 75. Puerta y... y ventana abierta, las oficinas exhiben un mobiliario muy sencillo, solo el de... Monsieur Berlinguer está cerrado, él nos recibirá, dice el periodista, enseguida, bajo un retrato de Geranchi. Bien, Berlinguer era el político comunista italiano más parecido a Geranchi, y era muy distinto del anterior, que había sido antes de muchos años el señor general, que era Palmiro Togliatti, que era muy staliniano, muy... Pero cuando Berlinguer empieza a querer poner en práctica la estrategia de Geranchi, que ahora veremos cuál es, el mundo ya había cambiado. Bien. Digo unas cosas para quien no conozca a Antonio Geranchi, yo, que me dediqué a leer todos sus escritos, no son muchos, porque ya veremos que tuvo una vida relativamente corta, pues pasa como pasa cuando te encariñas con una cosa, que a mí, Antonio Geranchi, por muy comunista que sea, es un tío a la que le tengo una gran simpatía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un auténtico... amaba los libros y amaba la cultura, y a mí eso, sea comunista o sea maoísta o sea quien sea, me encanta. Y es lo que yo me gustaría transmitir. Yo he escrito tantos libros, que algunos se han editado muy bien y se han vendido muy bien, otros no, la mayoría regular, pero a mí no me importa. A mí lo que me gusta es escribir, como sembrar, y luego si alguien alguna vez lee el libro y le gusta y le sirve de algo, aunque sea una sola persona, a mí me basta. Porque lo más importante en esta vida es el interés singular por las cosas singulares. Porque el mundo no está hecho de colectividad, el mundo está hecho de individuos, cada uno distinto. Y el individuo Geranchi a mí me resultaba y me sigue resultando simpático. Era un hombre, nació en 1891 en un pueblo de 32.000 habitantes de Cerdeña, Guirlanda, y familia de funcionarios de clase media baja, más bien. El padre fue a la cárcel por un asunto que no se aclaró nunca del todo. Él desde siempre le gustaba leer y escribir de niño y cuando cumplió los 16 años se fue a Turín, porque no había universidad en Cerdeña, en su sitio donde está. Fue a Turín y ahí empezó a estudiar Derecho, que es lo que toda la gente, mucha gente hemos hecho estudiar Derecho como primera cosa para luego hacer muchas más cosas. El Derecho es la gran carrera que luego te abre. Yo cuando expliqué la competencia de Antropología Cultural en Psicología, contaba a mis alumnos que los primeros antropólogos culturales venían del Derecho o de la Historia. Todas las materias humanísticas se unen, son una sola cosa, en el fondo. Luego se especializan, pero si se especializa perdiendo de vista la raíz común, la especialización esa vale muy poco. Bueno, pues Antonio Gramsci se fue a estudiar allí a Turín, pero tampoco le gustaba demasiado, se metió enseguida en el Partido Socialista, empezó a escribir en los periódicos, del partido en el Avanti, que entonces lo dirigía nada menos que Mussolini, que Mussolini entonces era socialista. La vida da muchas vueltas. Y entonces ya se metió en el Partido Socialista y fue escalando tal, 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 y hasta que el año 21, por influencia, por mandato más, de Rusia, de la Unión Soviética, se crean los partidos comunistas en Europa Occidental para tener una cabeza, un puente, digamos, del comunismo en Occidente. Entonces se funda el Partido Comunista Italiano, el año 21, siempre el mismo año, el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Español, que lo funda Santiago Carrillo, que procede también del socialismo, como granchi. O sea, lo que hace el Cominter es dinamitar desde dentro el Partido Socialista para crear un Partido Comunista. De ahí viene la enemistad profunda que ha habido siempre entre socialistas y comunistas, a pesar de que se entiendan cuando les conviene, sin embargo, en el fondo, no se pueden ver, porque el socialista no olvida que el comunismo nació de traidores del socialismo. Bien, pues, él, en 1921, granchi es secretario general del Partido Comunista Italiano. Como ya empieza, a partir, ya, Mussolini ya se ha cambiado de chaqueta, prácticamente ha fundado el movimiento fascista, consigue formar gobierno, la marcha, famosa marcha sobre Roma, entonces empieza a perseguir a los partidos políticos. No sabe, entre comodistas, socialistas, incluso el Partido Popular, el Partido Popular Italiano, que luego sería la democracia cristiana, también es perseguido. Entonces, el granchi se va a Rusia, está allí un tiempo, se casa, tendrá dos hijos, él ahí ha tenido siempre muy mala salud, decía, a algunos que lo conocieron que era jorobao, y no era jorobao, el granchi, es que tuvo una escoliosis que con la edad se le fue acentuando. Y, entonces, cuando vuelve a Italia, lo detienen, lo detienen el año 26, y va de una cárcel a otra, en prisión preventiva, hasta que llega, hasta que juzgan y le condenan, pero no, por delitos políticos, o sea, por opinión política, por escribir, a 20 años de cárcel, y ya va una definitiva, pero allí empeora su salud, que nunca había sido muy buena, y en el año 37, a los 46 años, mueren. Bien, ese es el hombre granchi. y en las cárceles, escribió unos cuadernos, se llama Cuaderni del Cárcere, un cuaderno de la cárcel, y que luego han tenido muchísima difusión, se han publicado en muchos idiomas, y han sido lo mismo. bien, ¿qué destacaría yo importante, así nuclear, de granchi? En el fondo, granchi, hace dos cosas, lo que Marx había hecho con Hegel, y granchi lo hace con el mayor filósofo idealista de la época italiana, que es Benedetto Croce. O sea, ¿qué hace Marx con Hegel? Marx dice, toda la dialéctica hegeliana, está bien, pero a Hegel hay que ponerlo, está boca arriba, y hay que ponerlo boca abajo, hay que ponerlo los pies en el suelo, hay que hablar, no de esa idea, sino de la materia, porque la única realidad, es material, pero histórica, materialismo histórico. Bien, lo mismo hace granchi con Benedetto Croce, que era un idealista espiritualista, entonces, coge la filosofía de Croce, le da la vuelta, y crea un materialismo histórico, pero que no es exactamente el mismo que el de Marx, porque, él está mucho más atento, a lo que es, la vida, diaria de la gente. Que, el bueno de Marx, en ese sentido, era mucho más, teórico, en el más sentido de la palabra, teórico. ¿Qué pasa en la vida de la gente? Entonces, él se da cuenta de algo, que ya era muy conocido, que luego ha sido mucho más estudiado, y que a mí, como dedicado durante tantos años, a la antropología cultural, es lo que más me interesa. ¿Qué es? Vamos a ver. En cualquier época, sin que nadie sepa cómo, ni cuándo, se va formando, una especie de, de cultura, en un sentido amplio, que es lo que engloba, hábitos, de lo que la gente, lo que se piensa, lo que se lleva, lo que mola, lo que tal, y la gente, sin darse cuenta, se va apuntando a eso, y se crea una especie de, los alemanes la llaman Bertanschau, concepción del mundo, o se puede llamar mainstream, o sea, dominante, como queramos llamarlo, pero se va creando eso, se va creando eso, y eso insensiblemente, está ahí. Bien, dentro de eso, hay algo, el común de la gente, cualquiera, utiliza algo, que se llama, el sentido común, que es lo que, nos sirve para, dentro de cada, Bertanschau, dentro de cada, como visión, de cada, de cada, no sé, moda cultural, o, pues, se usa el sentido común, porque el sentido común, es lo más inmediato, que tenemos, para entendernos, ¿no? Entonces, el, 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 el gran chi dice, si eso es así, eso es así, si queremos que triunfe el comunismo, en Italia, no puede hacerlo lo mismo, que, eh, triunfó el comunismo, en Rusia, porque, entre otras cosas, en Rusia, triunfó, por una serie de razones, que eran distintas, de las previstas por Marx, él llega a escribir, en, en su cuaderno, que la revolución, comunista, fue una revolución, contra el capital, o sea, contra el libro fundamental de Marx, porque lo que más preveía, era, que, el enriquecimiento, progresivo, y acumulativo, de la burguesía, llevase, a la, a la rebelión, de la, del proletariado, hasta instaurar, la dictadura del proletariado, como, esta, etapa impermedia, para llegar al comunismo, en el que cada uno, uno, uno podía hacer por la mañana una cosa, por la otra otra, todo sería común, y el mundo sería fantástico, en cambio, no, se aprovechó, de, de, la decadencia del régimen zarista, se aprovechó, de rebeliones puntuales, organizada por la activista, por Agitrop, el, en Italia, esto, no es pensable, porque, ni, ni nuestra imaginación, ni nuestro pensamiento, ni nuestra cultura, es, es la rusa, estamos aquí, en otro sitio, por tanto, si queremos que triunfe, el comunismo en Italia, tenemos que hacer otra cosa, hasta formar, una, lo que se llama, un bloque histórico, que es, lo que, lo que luego, lo que luego se impone, bien, pero, hay una, tengo aquí una cita, que la voy a leer, bueno, no es una cita, esto son palabras mías, pero, resumiendo, a, a, a Granchi, dice, porque, naturalmente, este papel, esta, esto que tienen que hacer, los, para transformar la sociedad, es una labor, del partido, y de los, y de los intelectuales, eh, porque el partido es, como decía, Zoyati, el intelectual colectivo, eh, y es verdad, o sea, prácticamente, los cambios, se quiera o no, esté de moda o no, se hable o no, en Twitter o no, eh, los cambios vienen siempre, por las ideas, eh, la gente, acaba siendo lo que piensa, aunque lo que piensa, sea un desastre, ese desastre lo que acaba haciendo, eh, el papel preponderante, de los intelectuales, surge en Granchi, de una comprobación elemental, las que llama, clases dominantes, han, han obtenido el consenso, de las clases dominadas, porque han conseguido, amalgamarlas, en una concepción, del mundo, que ha llegado, hasta las últimas, estribaciones, del sentido común, las clases dominantes, a través de las instituciones, educativas, en sentido amplio, iglesia, escuelas, casinos, periódicos, club, biblioteca, hoy diríamos, Instagram, tal, uniforma mentalmente, uniforma mentalmente, hay algo, que más, que uniforme más mentalmente, que puede ser, aparecer en Instagram, eh, todo el mundo igual, eh, con la foto así, 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 hacen todo lo mismo, todo lo mismo, que dice eso, dice en Twitter, o en Facebook, obtienen la dirección intelectual y moral, de la sociedad civil, algo más importante, que la coerción, de los órganos, de la sociedad política, ejército, policía, y tribunales, bien, pues, como eso es, como se forma esa, esa especie de galaxia, de comportamiento, de actitudes, que van cambiando con los tiempos, pero que, dentro, siempre hay el sentido común, porque es lo más inmediato, haciendo un pequeño paréntesis, no le tengo tiempo, yo cuando en esta época, oigo hablar, oigo escribir, está muy de moda, en las universidades, holandesa, por ejemplo, o norteamericana, por supuesto, les apuntan a todo, el, el, la posverdad, el famoso tema, la posverdad, digo, ¿qué es posverdad? o sea, el que escribe sobre la posverdad, quiere, que de verdad, su, su, artículo sea leído, y comentado, para indexarlo, para que le cuente, de verdad, para su carrera universitaria, ¿qué me viene tú con posverdad? La posverdad es un homenaje, que la mentira rinde a la verdad, funcionamos con la verdad, siempre, salvo las opiniones, sobre cosas, que no están claras, que ahí son libres, dicen, cada uno hace lo que puede, pero si, si la vida real, si no fuera por la verdad, y el sentido común, que, que, que vive de la verdad, pues no sé, no sé qué haríamos, no, no se viviría, yo, a mi alumno siempre le ponía el mismo ejemplo, mira que a todos, a todos nos gusta poco ir al dentista, como es lógico, pero si yo tengo una muela mala, y veo que el dentista, con el torno ese, empieza a, a trabajar en la, en la muela que, en la otra, que está al lado, que ya está buena, salto de pronto, como levanto la mano, como dicen que hay que levantar la mano, y digo, no, no, la que de verdad, la que de verdad me duele es esa, yo quiero que usted, si es un dentista de verdad, me arregle de verdad, la muela, la muela que me duele de verdad, y eso es así, eso es así, y así vivimos, bueno, que hay que hacer entonces, pues meter en ese sentido común, las ideas del materialismo histórico, o sea, quitar a la gente, dicho en palabras muy sencillas, el sentido trascendente de la vida, que la gente, primero se haga a la idea, de que, no hay más realidad que la materia, eso sí, evolucionando históricamente, y cambiante, y luego, como una vez que haya prescindido, de esa visión trascendente, naturalmente, ya, a base de los intelectuales, con todos los medios posibles, que hoy serían, por supuesto, internet, redes sociales, todo lo que se quiera, meter las ideas, digamos, inmanente, las ideas, en eso es totalmente fiel a, 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 a Marx, cuando Marx, en uno de sus, de sus primeros escritos, no en el Capital, decía, una vez, destruido, el más allá, hay que construir, el más acá, ¿no? Pues, ahí se pone, esa es la tarea, del intelectual, y la tarea, de cualquiera, porque, otra de las afirmaciones, muy típica, de Gramsci, es que todos son filósofos, todos somos filósofos, todos, 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 tienen que contribuir, a difundir, esas, esas ideas, eh, que, que van cambiando, poco a poco el mundo, bien, el, ese es uno, uno de los aspectos, otro que tenía yo aquí apuntado, muy importante, eh, ya que estamos en parte, con alumnos de economía, una afirmación, dice, en uno de, uno de sus escritos, se llama, el matriarismo histórico, dice, la pretensión, presentada como postulado esencial, del matriarismo histórico, de la anterior aérea, de presentar, y exponer, cada fluctuación, de la política, y de la ideología, como una expresión, inmediata, de la estructura, económica, debe ser combatida, teóricamente, dice él, como un infantilismo primitivo, y prácticamente, debe ser combatida, con el testimonio auténtico, de Marx, o sea, la idea esta, que, que, los marxistas han presentado, y presentan, en el libro, sobre esto, hubo una época, aquí en España, eh, y en Italia, y en Francia, donde, 80% de los profesores, de la universidad, eran marxistas, porque, porque era, porque era la moda, de aquella época, ¿no? Luego, de pronto, desaparecieron, y, y, y se cambiaron a otra, luego te hicieron, pues, de la posverdad, y, el, pero, el libro, el libro de texto, del comunismo, es que, hay una estructura económica, que son, que, que depende de la, de la propiedad, de los medios de producción, que divide la sociedad, en capitalista, y proletario, y de esa estructura, económica, depende de todo lo demás, moral, religión, arte, ciencia, y, tal, ¿no? Ayer vi yo, ayer, antes de haber vivido una película, que no era, efectivamente, muy buena, pero, en fin, él, se llama, La sombra del pasado, una película alemana, y era de un, de un pintor, un chaval, que es pintor, y, y vive en la época, bueno, desde niño vive en la época nazi, y a su tía, que quería mucho, pues, la, la, la eutanasia, el comité de eutanasia, y, y entonces, él, él, con el tiempo, se hace pintor, y, acaba la guerra, está en el sector, en la mañana, la República Democrática Alemana, o sea, los comunistas, y, entonces, él, que había visto cómo, los amigos artistas de su tía, eran condenados por el nazismo, como pintores degenerados, ahora ve, que el comunismo, le dice que tiene que pintar, el realismo socialista, él quería pintar otra cosa, no era socialista, ¿no? ¿Por qué? Porque, hay siempre, digamos, esa, esa intención, de, de imponer, ¿eh? una concepción, que, global, cuando la realidad, está hecha, insisto siempre en eso, de individuos, cada uno, distintos, son los individuos, los que hacen la historia, la historia, no es algo, a lo que yo me apunto, ¿eh? Marx tiene una frase famosa, que dice, los hombres hacen la historia, pero no saben la historia que hacen, por supuesto que no saben, nadie sabe la historia que hacen, nadie, nadie es profeta, nadie, yo cuando escribí este libro, pensaba, que, que en Italia, pues prácticamente, iba, lo que ya estaba haciendo, el comunismo, con la estrategia de Gramsci, de meterse en multitud, de periódicos locales, en asociación de vecinos, hasta en parroquias, hasta, todo, que aquello iba a acabar, cambiando el sentido común, del pueblo italiano, pero, luego la historia demuestra, que el pueblo italiano, tiene mucho más sentido común, que el partido comunista, y que los comunistas, y más sentido común, que los españoles, aquí, digamos, lo voy a explicar enseguida, ¿qué pasó? Pasó que el mundo cambió, y que nadie preveía, aquello cambió, un poco, y de pronto, nos dieron cuenta, que el comunismo, se venía abajo, ¿quién había previsto, que el comunismo, se venía abajo? Nadie, nadie, y sin embargo, se venía abajo, a venirse abajo el comunismo, y a no haber, dos bloques, mundiales, enfrentados, como era el occidente, y la sociedad, de los países comunistas, ya no había, ya, entonces, cuando empieza, de una era, hay precedentes, entonces, cuando empieza, a nacer, la, lo que se llama hoy, posmodernidad, y es en lo que vivimos, ¿qué quiere decir? Que si las ideologías, globales, los relatos, globales, como es del comodismo, ¿verdad? Se viene abajo, quiere decir, que ya no hay relato global, ¿eh? Entonces ya, hay una frase muy famosa, que describe la posmodernidad, anything goes, que todo vale, todo vale. cuando tú intentas aplicar la estrategia granchiana, a una cultura postmoderna, yo puedo, no profetizar, porque no soy profeta, pero, me puedo vaticinar, ¿eh? Una palabra más sencilla, vaticinar, que no va a tener éxito, no va a tener éxito, ¿por qué? Porque, la estrategia de Gramsci, va a formar, lo que él llama, un bloque histórico, o sea, a base de meterse, en las instituciones, y en todo sitio, hasta los nombres de las calles, hasta las canciones, en todo, va creando esa mentalidad, a base de meterse ahí, luego ya por fin, da el cambio. Pero claro, cuando la sociedad, está, tan fragmentada, cuando se le ha dicho a la gente, que lo que, que puede hacer lo que, que no pasa nada, entonces, cualquiera que vaya, con un, con un intento de, digamos, de, de uniformar, no será oído, ¿qué pasó en Italia? Que de pronto, se hunde también, el partido comunista, se hunde la democracia cristiana, y salen una serie de gente, curiosas, los, los de la liga norte, que son prácticamente, como, que son independentistas, como, nuestros independentistas catalanes, ellos no han llegado a tanto, pero vamos, son, son, ellos son, la parte norte de Italia, rica, que no tiene nada que ver, con los pobres del sur, que son unos desgraciados, agricultores, ¿eh? Porque cuando una sociedad, pierde valores, entonces, lo que, lo que sale a flote, es lo que, lo que es, inmediato, de la naturaleza humana, que es, que es el egoísmo, ¿eh? La insolidaridad. ¿Qué ha pasado en España? Yo, cuando escribí este libro, hice un, una, una especie de, también, como de maticinio, que podía ocurrir, este libro está escrito, publicado en 77, no había todavía, ni siquiera, la constitución del 78, esto era un maremano, todo el mundo opinando, todo el mundo hablando, cantando, que es el cuantos, era una emergencia política, después de, de los 40 años de dictadura, que era muy, era muy, era, era, era un ambiente, realmente, a mí me, yo lo recuerdo, con una cierta nostalgia, al lado de la, de la inanidad, y de la vacuidad, del momento en que vivimos, ahora. Bien, pero digo que, ¿qué pasó en España? España pasó, más o menos, lo mismo que en Italia, pero distinto, porque veníamos de una situación, un poco distinta. Aquí se crea, un partido comunista, que ya existía, pero en fin, se renueva, se legaliza, un partido comunista, que con Santiago Carrillo, no se le ocurre, la estrategia granchana, no, no, él tenía otro librillo, el suyo, digo, librillo en sentido metafórico, de no, de ir, no sé, compadreando, y viendo, pero no, 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 entonces, la estrategia de granche, que estaba ahí, se queda, digo respecto a, en Italia, definitivamente, no ha funcionado, pero, en España, se queda ahí, amortiguada, durante unos años, bastantes años, y entonces, resulta que es recuperada, de alguna manera, por el Partido Socialista, pero, tímidamente, en la época de Felipe González, y muy claramente, desde la época de Zapatero, de una manera, un poco chapucera, las cosas como son, pero, se ve que ha leído a granche, y que, y que, por lo menos, en la medida en que pueda, puede meter, la visión, grancheana, que quiere decir, en palabras sencillas, la visión inmanente, la visión, digamos, por supuesto, no religiosa, en las instituciones, que pueda meter, entonces, eso lo hace, con, con la cuestión, homosexual, lo hace, con la memoria histórica, lo hace, con una serie de cosas, ¿qué pasa aquí? como la sociedad, está fragmentada, eso puede tener, unas consecuencias, pero, nunca, pueden formar, un bloque histórico, nunca puede crear, lo que dice, Gramsci, una voluntad, nacional, popular, que es lo que, hay que crear, un bloque histórico, una voluntad, o sea, todos, ya imbuidos, a través de esas ramificaciones, culturales, de una misma mentalidad, y un mismo deseo, entonces, damos la vuelta, y creamos, una nueva hegemonía, otra palabra, muy típica, de, Gramsci, eso, en España, yo, me atrevo a decir, es imposible, ¿por qué? porque aparte, del individualismo, casi, con natural, del español, está, el individualismo, lo individual, de la condición humana, porque no somos grupos, podemos formar un grupo, pero, yo, el que he nacido, soy yo, el que me voy a morir, soy yo, el que enfermo, soy yo, el que paga, soy yo, y eso no es egoísmo, es simplemente que, la persona es la persona, y no hay monstruos colectivos, salvo las películas, de ciencia ficción, en la medida en que, por eso, por eso, claro, ¿por qué? yéndome por un momento, otro tema, ya que estamos, en una universidad, y yo he estado toda mi vida, en la universidad, y, ¿qué es lo que yo echo de menos hoy, en la universidad? Hoy, hace ya, bastante tiempo, bueno, aparte de, de que, los sistemas, esto que imponen, la comunidad europea, o lo que sea, todas esas cosas, son realmente, no entro en ese asunto, yo me refiero más, desde el punto de vista del alumno, el, yo lo que, yo recuerdo con, con auténtica, nostalgia también, mis años de derecho, en Sevilla, y en Barcelona, hice otro curso en Barcelona, el, en aquella época, no sé qué nos pasaba, que éramos unos ingenuos, o qué, o no teníamos, un whatsapp, el, pero, queríamos saber, nos gustaba aprender, y nos gustaba aprender, con, con un, con una, un arco amplio, en mi clase, teníamos un, un, un foro de, de, de cine, por supuesto, organizamos una compañía de teatro, en derecho, no estoy hablando de, de letras, en derecho, eh, y tal, o sea, había un interés universal por las cosas, por las cosas mismas, con independencia de su utilidad, yo no estudié derecho para luego ser notario, y luego no estudié, no me doté en filosofía para, no sé, me doté en filosofía después, en Italia, porque me gustaba la filosofía, y ya está, ¿qué podía hacer luego con mi vida? Yo qué sé, pero, lo primero era saber, lo primero era, era, era interesarse por las cosas mismas, interese, eso quiere decir la palabra interesante, meterse dentro del ser de las cosas, y no, yo cuando daba clase, y ahí me preguntaba, algún alumno me preguntaba, eh, y esto para qué nos va a servir, típica pregunta de alumno, eh, le contaba aquella, aquella famosa neta que se cuenta de, de Arquímedes, que daba clase, ahí en medio de la calle, y la gente pagaba la clase, tal, monóvolo, tal, tal, y entonces, explicando uno de sus, teoremas, un alumno le pregunta, y esto para qué sirve, literalmente, esa pregunta no es de ahora, es de siempre, el ser humano siempre es el mismo, eh, y dijo, aquí me dijo, coge tu óvulo y vete, que el que me pregunta a mí por la utilidad, no me interesa, la utilidad viene siempre, pero viene siempre después del saber, eh, no es antes, no es, lo, lo, lo estudio porque es útil, sino lo estudio porque es interesante, y porque es interesante, resulta útil, eh, bien, eso también lo tenía en la cabeza mi amigo Granchi, que él cuando se interesaba por la cultura, no se interesaba por la cultura, para aprovecharse de ella e imponer el comunismo, se interesaba por la cultura, porque la cultura le interesaba, que después con eso, claro, porque, porque él, él creía en eso, y, y yo, aunque estoy en completo desacuerdo, sin embargo, me parece respetable, su, su, su calidad humana, a hacer las cosas por las cosas mismas, y no por, por la utilidad, de hecho, de hecho, él es marginado en el, en el Partido Comunista, porque precisamente, no, no, no va en la dirección única de, ¿qué hora tenemos? Bien, alguna cosa más, una cosa también muy, muy de moda hoy día, se ha vuelto, ha vuelto a poder de moda, él veía muy claramente, la diferencia que hay, entre lo que llamaba, sociedad civil, y la sociedad política, en fin, sociedad civil, se ha dado muchas versiones, género de una manera, más de otra, pero en fin, yo, en sentido más inmediato, sociedad civil es, digamos, el conjunto de la gente, yo siempre hablo de gente, el conjunto de la gente, que se dedican a cosas, que no son públicas, o sea, pues yo tengo, que tengo que descontar, por supuesto, a todos los políticos, a todos los comandantes, a todos los funcionarios, a todos los militares, a la gente que va por la calle, y que pone una tienda de bisutería, o yo que sé, o se va a esquiar, a no ser que sea, o sea, a la gente, a la gente que llena el metro, porque no tiene coche, el popolino, que dirían, que dirían en Italia, el pueblo, o sea, la gente, la gente, eso a Pablo Iglesias le gusta mucho decir eso, lo de la gente, naturalmente, luego, él no vive como la gente, pero la gente que tiene un negocio, y que se arruina o no, se arruina, va para adelante como puede, el funcionario, sí, también el funcionario, pero no el que manda mucho dinero, que es mandado continuamente, y luego está la sociedad política, que son fundamentalmente, pues eso, los gobernantes y los políticos, esa distinción, ha existido siempre, y en una democracia, lo que se intenta, el ideal de una democracia, es que, la sociedad civil, aunque votan todos, pero en fin, la sociedad civil, con su voto, determine o por lo menos condiciones, lo que es la sociedad política, esa es la democracia, todo para con el pueblo, para con el pueblo, ¿qué pasa? que la democracia, tal como la conocemos, representativa, y eso lo sabía muy bien Granchi, y lo escribió, está basada, en una ficción, en una ficción, de que, el que me representa, realmente me representa, cuando en realidad, una vez que yo le entrego mi voto, él con el voto hace lo que le da la gana, y yo no tengo ningún control, sobre eso, por eso las democracias normales, han acabado, y corriente, la que es existente, aunque sea mejor, por supuesto, que una dictadura, pero han acabado, con una partidocracia, o sea, los partidos, y dentro de los partidos, mandan una serie de personas, y probablemente, dentro de un partido, manda una sola persona, con lo cual, una vez más, se demuestra, que lo que cuenta siempre, es el individuo, se nos puede llenar la boca, una anécdota fantástica, de San Agustín, que cuenta, dice, San Agustín, se nos puede llenar la boca, hablando de reinos, de provincias, de tal, pero en realidad, no hay más que gente, persona, dice, y cuentan, que un, un, Alejandro Magno, apresó a un pirata, que iba por el Mediterráneo, y le dijo, tú, ¿qué haces robando, por ahí, por los mares? Y le contestó, el pirata, yo, que lo hago con un barco, me llaman pirata, tú, que lo haces con una flota, te llaman emperador. Pues efectivamente, efectivamente, o sea, no, la desconexión entre sociedad civil y sociedad política es cada vez mayor. Cuando hoy se habla de, del fin, de que la gente, está a los políticos, que el segundo problema importante, según el CIS, después del paro, es la política, y tal, es que efectivamente, es que efectivamente, es que no hay una conexión porque no hay una voluntad real y no hay una actividad política realmente profunda e interesante. Cuando Granchi es un poco marginado del Partido Comunista, es porque ve que el Partido Comunista, lo que quiere, lo que quiere son los cuadros del Partido Comunista, del organigrama, y él quiere llegar a la gente como sea, a cada uno, y como dije antes, quiere que se influya en el nombre de las calles, en los títulos de las canciones, o sea, no imponiéndolo, pero que la gente, poco a poco, se vaya haciendo con esa mentalidad, pero desde abajo, la base, que diría, hoy día, cuando se dicen los partidos que consulta con la base, hay que reírse, porque, claro, consulta con la base cuando quiere ellos, no cuando quiere la base, por supuesto, y pregunta a la base lo que quieren ellos, no lo que querría la base, pero, además, ¿qué es la base? Sino un conjunto de individuos. Claro, por eso, ¿qué pasa con la teoría granciana, granciana, en este momento? En Italia, por supuesto, no existe, en países nórdicos, nunca ha existido, nunca se ha preocupado, en América Latina, más o menos, yo tuve ocasión de leer la tesis de Rejón, que es una aplicación de granciana, según él, a Bolivia, al régimen de Evo Morales, él dice que, gracias a la aplicación por Evo Morales del método granciano, pues, ha conquistado el poder, y ha conquistado un bloque histórico, una hegemonía, etcétera, etcétera. Bueno, pues, realmente, si yo hubiese sido jurado de, de la tesis de, de tribunal, de la tesis de Rejón, no se la aprobaba, ¿eh? ¿Por qué? Porque, efectivamente, todo lo que dice de granci, es verdad, porque se lo ha estudiado, vamos a ver, pero, pero no se aplica para nada a lo de Bolivia, a lo de Bolivia, es otro, es otro tema, eso, en Bolivia, triunfa Evo Morales, porque en Bolivia, hay una gran cantidad de indígenas, pero muchísima, gran parte de la población, es indígena, como el mismo Evo Morales, y se crea, unas redes, clientelares, muy importantes, basadas en, en un óptimo, que ya no es ideológico, que es, que es, identitario, eh, el indigenismo, hablando de indigenismo, otro, otro paréntesis, resulta que los españoles, cuando estuvimos en América, no matamos a tantos indios, como dicen en muchos libros, porque es que está, América del Sur, está llena de indios, eh, y en camión, se puede contar con la mano, los que han quedado, en América del Norte, ¿no? Pero, en fin, lo de Evo Morales, no tiene nada que ver con Gramsci, es, es otra historia, que se podía contar en otra ocasión, pero no es, y Ño Rehom, como había estudiado a Gramsci, dijo, ¿dónde aplico yo esto? ¿dónde creo que se ha aplicado? Naturalmente, no podía verlo en Italia, no podía verlo en España, no podía verlo en un país, que se había hecho, más o menos, pues, comunista, a su modo, que yo tampoco creo que Evo Morales sea comunista, es, es simplemente, pues, el poder por el poder, y ya está, y el, la tierra, y lo telúrico, y el, el terruño, y, bien, entonces, me das cuenta, hoy día, en España, el, el, el rachismo solamente ha sido utilizado, eh, en una etapa, desde Zapatero hasta hoy, por el, por el Partido Socialista, eh, o no, curiosamente, uno diría, no, pero si ha salido un partido nuevo, como es, eh, Podemos, que, aunque todo el mundo dice que es comunista, y podía haber, utilizado con mucho más, eh, seguir mucho más Granchi, bueno, esa era la idea de Rejón, y por eso se separó, de, de Pablo Iglesias, ¿por qué? porque la línea de Pablo Iglesias seguía mucho más, a, al, el método leninista, eh, que tampoco se puede aplicar hoy día en España, porque, 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 una, insisto una vez más, porque la, la cultura, eh, que se va formando, se ha fragmentado de tal manera, eh, que ya tú no, no coge gente para una causa, ni queriendo, o sea, coge grupitos, más o menos, o sea, estamos en una cultura, por decirlo en otras palabras, en una cultura, yo ya, aunque hace ya tiempo que me jubilé como profesor, pero yo ya entonces lo decía, antes de jubilarme, decía a mis alumnos, estamos en una cultura, y lo estaremos cada vez más, en una cultura de nichos, eh, la sociedad estará dividida en nichos, cada uno buscará su nicho, y en su nicho, pues hará lo que pueda, eh, habrá nichos de delincuentes, nichos de, ¿cuántos? nichos de buenas personas, nichos de intelectuales, nichos de artistas, nichos de familias numerosas, nichos de, eh, y cada uno, se busque, porque el que quiera, crear una voluntad nacional, popular, única, lo tiene difícil, lo tiene difícil, ¿por qué? porque, porque se han roto los relatos, ¿eh? y esta es la posmonidad, se han roto los relatos, no hay un relato único, ¿eh? que yo me pueda creer, entonces, yo, mucha gente me ha preguntado después, ¿y entonces qué se puede hacer? yo, pues, cultivar el propio jardín, o sea, trabajar en tu propio entorno, estar en tu propio ambiente, que te gusta, con la gente que te gusta, y que quieres, intentar, que eso sea más amplio, pero la idea, de, de meter a toda una sociedad, todo un país, en, en, en un solo bloque, que fue el sueño de, de Granchi, ni lo vio, ni se ha cumplido después, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque, digamos, metafísicamente es imposible, yo, una de las cosas que me he dedicado, en mi vida, esa es la metafísica, porque sin metafísica, no se entiende nada de nada, de ninguna ciencia, ¿y dónde está la metafísica hoy día? en España, en las universidades, ¿dónde está? debería ser una criatura transversal, transversal, que la estudiante eran los ingenieros, hasta los cocineros, ¿por qué? porque la metafísica es lo que ayuda, a saber, lo que son las cosas, y es el antídoto, contra la ideología, que la ideología, no es pensamiento, la ideología es pensamiento, unido con emociones, y con mentiras, para conquistar el poder, eso son las ideologías, todas, ¿eh? la filosofía, y su tronco principal, que es la metafísica, te enseña a ver lo que es, lo que es, lo que las cosas son, ¿eh? y cómo las cosas cambian, por qué cambian, ¿eh? o sea, la realidad con la que vivimos realmente, cuando ponía antes el ejemplo de la verdad, es el tema metafísico por excedencia, ¿eh? ¿qué es la verdad? la verdad es, adecuar, la adecuación, antiva definición, del siglo VI, después de Cristo, pero proviene de Aristóteles, es adecuación del entendimiento y la cosa, ¿eh? decía Aristóteles, si yo digo que esto es, y no es, digo mentira, si digo que es, y es, digo verdad, puede parecer esto que es de perogurullo, puede parecer una simpleza, y no lo es, y no lo es, porque la ideología intenta continuamente decir que esto, que yo veo que es, no es lo que yo veo, sino que ellos quieren que yo diga que es, entonces, solamente hay, eso se ha entendido durante siglos, durante siglos la educación universitaria, se basaba en dos cosas fundamentales, en la filosofía, y en la historia, porque son las dos asignaturas, las dos materias, las dos, que nos ayudan a ver la realidad tal como es, ¿sabes? entonces, luego viene una cosa que se llama el marketing, ¿eh? que es el que, digamos, la estrategia o la técnica para hacer que yo compre, lo que se quiere que compre, sea lo que sea, una idea, un dentífrico, un vestido, o el último móvil, ¿no? bien, todo el mundo ha sido, el marketing es tan antiguo también como el mundo, ¿eh? hay comercio desde la prehistoria, ¿eh? y, y siempre ha habido marketing, ahora son las técnicas muy sofisticadas, pero siempre ha habido, un pregonero era, era, lo que hacía era marketing, ¿eh? pero, eso siempre, eso es una realidad que está ahí siempre, pero, cuando, cuando, frente al marketing, no se tiene una visión propia y personal, y fundada, que no quiere decir filosófica, de la vida, y de las cosas, pues, pues, podemos comprar cosas que son, incomprables, ¿eh? que tienen vicios ocultos, que no valen nada, que se agotan enseguida, que son mentiras, ¿por qué? porque, porque, frente al marketing, que siempre tiene que haber, siempre, siempre hay una oferta, como es lógico, ¿no? pero ante la oferta, antes de, antes de, de que se acepte la oferta, hay que estudiarla desde el punto de vista de la más pura, estricta realidad, ¿no? y eso es la metafísica, la metafísica te lleva, a decir, yo cuando discutía en Italia con algunos profesores grancianos, decía yo, lo que he hecho de menos en, en granchi, es que no sabía metafísica, ¿eh? entendía por metafísica una cosa que no es, ¿no? y claro, y como no sabía metafísica, no llegaba, por ejemplo, a esa identificación de que, lo que habían llegado ya a la filosofía hace muchos siglos, y los poetas, John Keats, por ejemplo, lo dice muy bien, la verdad al mismo tiempo es buena, al mismo tiempo es bella, la verdad es bella, y por la verdad, mucha gente ha muerto, ¿por qué? porque es bella y buena, no es, la verdad no es un enunciado, no es una abstracción, la verdad es belleza y es bondad, mucha gente sencilla, de pueblo, saben esas cosas, y las practican, en cambio, muchos de los intelectuales resulta que no saben esas cosas, y viven en un mundo, y enseñan a la gente, a las universidades, un mundo que no es el mundo de lo real, de la verdad, de la belleza, de la bondad, pero eso tampoco es nuevo, porque yo, uno de los libros que escribí hace dos años, tres, y con esto acabo, se llama las constantes humanas, las constantes humanas, las cosas cambian, la vida cambia, cambian las técnicas, las técnicas cambian siempre, y no pasa nada, todas las técnicas son instrumentos, y los instrumentos son siempre inocentes, la culpa es de la tele, la tele no tiene culpa de nada, o internet, el internet no tiene culpa de nada, como no lo tiene la imprenta, como no lo tiene un cuchillo, como no lo tiene nada, o sea, un cuchillo yo puedo cortar el pan, o matar al que está a mi lado, pero por el cuchillo no tiene culpa de nada, las técnicas son las técnicas, y no hay ningún problema, pero aparte de las técnicas, hay unas constantes humanas, que el hombre siempre, el hombre y la mujer, naturalmente, siempre ha sido así, y hay, Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso, cuenta una matanza de la guerra, una matanza relativa, al lado del siglo XX, aquello era una pelea de colegio, había muerto 500 personas, había matado entre ellos, y dice Tucídides, y estas cosas, seguirán ocurriendo, mientras la naturaleza del hombre, sea la misma, bien, la naturaleza del hombre, sigue siendo la misma, y entonces, esas son las constantes humanas, entonces, hay que apelar, a esas constantes humanas, a pesar de que, puntualmente aparezca, o en la prensa, o en la prensa, cosas que parece que va, que ya no, que eso no vige, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me va a decir a mí? Una constante humana, el amor del amor, pero vamos, dentro de los amores, el amor más incondicional, del mundo, yo creo que, como todo el mundo estará de acuerdo, creo yo, el amor de los padres, y las madres, hacia los hijos, eso es una cosa, pero, pues ha sido siempre así, por fortuna, y sigue haciendo así, la mayoría de la gente, a pesar de que, puntualmente, pueda parecer, que lo dominante, es otra cosa, entonces, aquí hay que distinguir, y tenerlo muy en claro, y eso es una parte también, de la filosofía, que debería ser transversal, que no hay que, no hay que actuar ciegamente, o comportarse ciegamente, ante la opinión pública, la opinión pública, ¿qué es la opinión pública? la opinión pública, yo distingo entre la opinión pública, real, o sea, que sería la suma, de lo que piensa, el total de la gente, cosa que no se puede saber nunca, como lógico, porque no hay tiempo, real, y la opinión pública, mediatizada, o sea, la opinión pública, que presentan los medios, pero, la opinión pública, mediatizada, no es la opinión pública, real, sino, es lo que los medios, quieren, que piense, la gente, que compone, la opinión pública, real, por eso, hay que dar, digamos, a los medios, la importancia que tienen, que media, pero, lo que media, no da exactamente, con la, con la realidad de las cosas, y voy a acabar, hablando de constantes humanas, que fue, otro de los fallos, que, que tuvo Gramsci, pensaba que había constantes humanas, pero, creía que se podían modificar, y yo creo que hay constantes humanas, que son inmodificables, si dejan de ser, dejaríamos de ser personas humanas, y, cuento, una simple anécdota, que se la conté yo, hace poco, a una, catedrática, neuróloga, de estas personas que estudian, hoy día está muy, es tecnología punta, en muchas universidades, o sea, estudiar el cerebro, de tal manera, que se piense, que en el cerebro está todo, o sea, que, si yo me enamoro, es porque resulta, que ha habido una, secreción de dopamina, allá arriba, y, y por eso me enamoro, entonces, sin pensar, que a lo mejor me enamoro, y entonces, cuando hay una secreción de dopamina, las constantes, como su nombre indica, permanecen siempre, y, y se estudian, fundamentalmente, filosóficamente, e históricamente, incluso prehistóricamente, y con esto termino, a esta, amiga mía, neuróloga, yo le decía, tú has visto, en algunas cuevas rupestres, que hay una, una mano, pequeñita, pintada, sí, 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 digo, pues mira, yo creo que eso fue, el pintor rupestre, que se fue allí a la cueva, con su hijo, o hija, pequeñito, y empezó a pintar el bisonte, y entonces el niño o la niña, pues empezaron a decir, papá, yo quiero, de vez en cuando, como después de los niños de pesado, de vez en cuando, y el padre ya harto, le coge la mano a la niña, se la pinta, y se toma, pinta, y se ha quedado ahí, bueno, eso lo hace, hace un padre, hace 30.000 años, y un padre hoy, hoy, ¿qué quiere decir? Que ahí es donde hay que agarrarse, a las constantes humanas buenas, porque con eso se construye, y entonces cualquier, con eso, se está defendido, contra cualquier intento, ideológico, se llame Antonio Granchi, o se llame como se llame, y por mí, muchísimas gracias, Rafael, Muchísimas gracias, Rafael, la verdad es que ha sido, yo creo, interesantísimo, y amenísimo además, y ahora, pues tenemos un rato, para cualquier, pregunta que pueda haber, yo creo que, a mí por lo menos, se me han ocurrido varias, pero yo preferiría, no decir nada, y que hubiese otros, sobre todo si es posible, alumnos, pero si no, que pudiesen hacer alguna pregunta, de lo que les ha sugerido, esto que han oído, hoy, romper el fuego, siempre es lo más complicado, nadie, no hay nadie, ahí, ahí, venga, Luis, me he dado, muchas gracias por su interés, por su, por venir aquí, por visitarnos, y darnos esta, esta sala, eh, yo lo he estado pensando, esta última semana, yo vivo en un corazón mayor, en donde, bueno, tiene 50 años, y por donde han pasado, muchas generaciones, justamente este año, se cumplen sus 50 años, y hace un par de semanas, nos visitaron, las antiguas generaciones, y hablaban de los distintos espacios, que había en el colegio, antes, bueno, además de compartir manos, etcétera, etcétera, tenían espacios de ocio, comunes, donde estaban los periódicos, donde podían estar los juegos de mesa, etcétera, justo lo que decías, de la inanidad, de nuestro momento actual, los universitarios, que yo creo que han dejado de leer periódicos, para estar, instaurando dos horas al día, ¿usted cree que ese espíritu inquieto se recuperará en algún momento? Creo que, creo que tiene que pasar algo, o sea, en la época de prosperidad, que se ha conocido la historia, cuando se prolonga, se tiende a ir a menos, salvo que surja algo, que puede ser un desastre natural, puede ser una guerra, puede ser una crisis económica profunda, hemos tenido una muy profunda, hay más profunda todavía, entonces cuando el ser humano se enfrenta a la necesidad imperiosa, tiene que recurrir a lo más auténtico, y entonces ahí redescubre, puede descubrir esa cosa, pero si hay una época de prosperidad sostenida, eso pasó en Roma, eso pasó en Grecia, eso pasó en muchos sitios, se tiende a, digamos, a dar importancia a lo puramente instrumental, y a no ahondar en la realidad de más profundidad, pero por fortuna, con mi filosofía de nichos, yo lo que aconsejo es que por lo menos, si uno siente esa inquietud, que hay mucha gente así, pues que procure cultivarla buscando a gente que tiene esos intereses, porque los hay, los hay, hay gente muy lista, hay gente muy interesada por todo en el mundo de hoy, y además hoy hay la facilidad de instrumentos que es internet, permite la comunicación, o el whatsapp, o lo que sea, pero yo creo que eso que hay que cultivar, la palabra cultura viene de cultivo, como es lógico, y esa cosa hay que cultivarla, cuando uno ve que conoce a alguien interesante, pues hay que cultivar esa amistad, porque usted puede aportar, alguien semejante a mí en esto, formamos un grupo, yo creé un grupo de, no eran alumnos míos, eran alumnos de, pero un grupo de 7, 8 chavales, bueno, los chavales tienen ya ahora 44 años, todos, eran de un curso, y, y es una maravilla, ese grupo, es una maravilla, están casados todos, tienen hijos, tal, tal, pero interés por la música, uno, tal, uno, uno, que me asesora, yo escribí un libro sobre el rock, a mí siempre me ha gustado mucho el rock, y me sigue gustando, junto con la música clásica y el flamenco, son mis tres, no aguanto el rap, por ejemplo, no aguanto, porque me parece de una, que es una imitación, si es que es una imitación, si eso se llamaba antes filastroca, filastroca, o sea, cuando yo veo a un rapero, en fin, puedo darle más de gracia también, pero, cuando veo un rapero, alardeando, de que puede improvisar, tú le das una palabra, lo sabes por ahí, ya los conoceréis, tú le das una palabra, y te empieza a rapear, con la rima, y eso ya está, en Gonzalo de Berceo, en la Edad Media, quiero hacer una prosa, en Román Paladino, que puede dar a mis vecinos, un bombino, esto ya está, aquí me viene, la idea de que lo nuevo, de lo último, es nuevo, es mentira, te digo que hay cosas, que están ahí, que han estado siempre ahí, uno puede volver a ellas, y eso, pero insisto, que si hay un, un periodo de, de así, de llanura, de planura, social, y cultural, entonces, ahí la gente, tiende a interesarse, por cómo se hacen las cosas, y no por qué son las cosas. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo todavía. Sí, Ánimo, muy bien. Muchas gracias, por sufrirla, y le quería comentar, porque es una cosa, que me atañe a mí, como persona también, a la hora de, tratar con mis amigas, o con gente de mi clase, y es que, me parece muy interesante, que usted diga que, que efectivamente, esta visión transista, no se va, o sea, no va a tener éxito, en un futuro, ¿no? Pero, yo veo, ahora, en mi círculo de amistades, incluso en mi familia, gente, que, que, de alguna manera, ya está teniendo éxito, esa visión transista, porque ya, ellos, me están imponiendo, su forma de pensar, y si yo, me atrevo a decir algo, que va en contra, de lo que ellos piensan, es porque yo soy mala, porque yo tengo, una visión equivocada, de la realidad, porque, no estoy en el mundo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, yo estoy de acuerdo, en que, efectivamente, seguramente, esa visión, en el futuro, no tendrá éxito, ¿no? Fracasará. Pero, ¿cómo poder enfrentarse, al éxito, que está ya teniendo ahora? O sea, éxito, entre comillas, entendido como, como, ya hay gente, que incluso te deja de hablar, porque tú piensas, diferente a ellos, y a la hora de discutir con ellos, se informan, porque ellos piensan, que tienen la oportunidad. Sí. Sí, no, pero eso, eso no es más que un caso de, de dominación, y, y sobre todo, lo que es una falta de, sentido profundo de la libertad. O sea, si el mundo está hecho solamente de individuos, o sea, está hecho de individuos, que luego tenemos, cada individuo, como, el individuo es relacional, establece relaciones, y, y así va creando sociedad. Como decía antes, no es, un modelo que hay ahí, y yo me apunto, no, no, la sociedad la hago yo, la familia la hago yo, la amistad la hago yo. Entonces, si no me reconocen la libertad, que yo tengo para ser yo mismo, yo mismo, entonces, ahí no hay, no hay, no hay una posibilidad de entendimiento, la única posibilidad de entendimiento, digamos, es con mi libertad, cuando pueda, con mi libertad, salirme de ese nicho, irme a un nicho mejor. y lo hace siempre la libertad personal, que es lo que, que es, es el auténtico antídoto contra cualquier, campaña, contra cualquier, es que yo soy yo, y pienso como quiero, y por tanto, porque nadie, porque si yo dejo de ser libre, dejo de ser yo. eso metafísicamente es una explicación bellísima, bellísima, pero claro, cuando uno se explica metafísica, no la sabe nadie, o sea, que el, el, yo soy, yo, hablo yo, por decir, naturalmente, por un sujeto, yo soy gracias a, a, a un acto de ser, o sea, yo soy, pero yo no soy todo el ser, como lógico, porque a mi mismo tiempo, pues esto es, esto es, pues eso soy, pero yo soy, pero no tengo todo el ser, pero al ser, y no tengo todo el ser, aspiro siempre a más, a más ser, y para que pueda aspirar a más ser, tengo que tener libertad, la libertad es, esa apertura a más, siempre, y eso no me lo puede quitar nadie, nadie, aunque me meta en una cárcel, eso no me lo quita nadie, y esto, esta es la verdadera, este es el humanismo, y lo demás son ideologías, y ganas de indotinar a la gente, y de, esto es, o sea, hay, la educación que consiste, en, en ayudar a la gente, en guiar, en ayudar, en estar al lado, como se quiera llamar, para que cada uno, se construya a sí mismo, y tenga, como, como signo, de, de su misma esencia, esa apertura de la libertad, porque entonces, entonces, la gente que se da cuenta de esto, yo, tengo simpatía por estos autores, porque, otra comunista, Rosa Luxemburgo, que la, la mataron, la ejecutaron, el, un gobierno socialdemócrata, eh, que era comunista, pero que no era, hay una película por ahí de ella, bastante buena, él, pero que no era, estalinista, estaba en contra de, eh, está, una mujer muy, muy interesante, muy, porque ella, se daba cuenta de que, la libertad, y el comunismo, ahí, eh, y entonces, él, tiene una frase famosa, que dice, en contra de los, de los comunistas soviéticos, que dice, la libertad, es la libertad del que piensa, de otro modo, eh, la libertad mía, es la libertad del otro, por eso, yendo a, un tema, de estos momentos históricos, lo que están haciendo estos, eh, tíos, independentistas en Cataluña, es que es, eh, que, que, que es lo malo, que se sientan catalanes, a mí me da igual, a mí me da igual, lo malo es que no me de, no, es que oprime la libertad del otro, del que no piensa como es, entonces, esto, esto ya es terrible, eh, que sean lo que sean, cada uno es lo que es, pero, lo que yo, no puedo hacer, en nombre de lo que yo soy, impedir que otro sea lo que quiera ser, y esto debe hacer la educación, porque, y otra cosa, hay que darme cuenta, luego, eso lo puedo llenar con, con datos, con tal, con técnicas, con, con todo lo que quiera, con, con, con un músico, un músico, tiene que tener técnica, mucha técnica, pero, si no hay una inspiración de fondo, si no dice nada, si él no siente, esa música, con música suya, no hay música, puede haber técnica, pero no hay música, y así pasa todo, muy bien, no sé si ya, tenemos todavía un ratito, para una última pregunta, si la hay, alguien que se anime, Jesús, la verdad que ha sido muy interesante, yo tuve ocasión de leer a Gramsci hace ya tiempo, y le considero mucho, porque, como describe, digamos, pues el sentido común, como la filosofía de los no filósofos, por ejemplo, pero de algún modo hablábamos aquí, de que el hombre contemporáneo, es como digamos, como está, como apático, como abúlico, como atolítico, y tal, y yo sin embargo, veo que eso es el gran triunfo de Gramsci, digamos, porque se ve que, digamos, el hombre se aparta de la política, una vez que ya el Estado, de algún modo, adquiere la condición de paraíso, de la libertad, entonces ya los ciudadanos, de algún modo, viven la libertad, lejos de las estructuras del Estado, que son nada más que un medio, y por otra parte, digamos, me emociono mucho, porque de algún modo, pienso que Gramsci, o sea, lo que hemos dicho, las ideas no son nuevas, sino que son los ciudadanos, de algún modo, describe lo que ha hecho el liberalismo, o sea, de algún modo, pues la toma esa de los centros de poder, la adquisición de la libertad para el Estado, de algún modo, la exterminia de los enemigos, llenar las aulas, digamos, de... de algún modo, de algún modo, veo que Gramsci representa, digamos, la piedra de toque del marxismo, porque, aunque el marxismo se califica de materialista, sin embargo, siempre tiende al espíritu, o sea, en sus actos, demuestra su incoherencia, porque lo que busca es la toma de conciencia, ¿de algún modo podríamos decir que Gramsci es el retorno del liberalismo dentro del marxismo, fuera así de todo? Sí, en la medida en que, en la medida en que, como acabo de decir antes, en la medida en que él tenía un profundo sentido de la libertad, lo mismo que tenía Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces, la combinación de sentido de libertad más comodismo, pues tiene que chocar, tiene que chocar, pero eso por una parte, pero, yo creo, yo no creo que Gramsci haya triunfado, no, no, porque yo creo que, si yo lo he entendido bien, él era, él era partidario de un, como lo dice, bueno, lo dice literalmente, de un nuevo sentido común, ¿eh? Un nuevo sentido común, o sea, que la gente, ante las cosas más comunes, reaccionara, con la mentalidad del marxismo histórico, o sea, de la inmanencia, en fin, de que seamos felices aquí, dentro de tal, y por supuesto, con eliminación total de la religión, en el mundo de Gramsci, no cabe la religión, aunque él, por otra parte, como es un hombre honrado, reconoce que, en todas las épocas históricas anteriores, el sentido común del pueblo, era un sentido común cristiano, y así reaccionaba, y no lo despreciaba, ni mucho menos, lo que yo decía, lo que yo quiero es cambiar el sentido común cristiano, por un sentido común marxista, pero así lo reconocía, él no era un tío que atacaba, a él no se le ocurría, animar a invadir una capilla universitaria, como la imbécil aquella, ¿no? Es que, ¿a quién se le ocurren las cosas? A quien no respeta la libertad del otro, entonces, si ese es el mínimo metro, con el que hay que juzgar las cosas, el momento en que tú no respetas la libertad del otro, ya te estás descalificando, porque, claro, la coexistencia de las libertades implica un esfuerzo de convivencia, como es lógico, pero es el que hay que hacer, pero es el que, usando el sentido común, vivimos todo, cuando convivimos en cualquier sitio, en el grupo de amigos, en la familia, donde sea, pues claro, las libertades chocan, claro que chocan, porque cada uno tiene que ser el mismo, pero brillante porque, yo veo el valor de mi libertad, tengo que ver el valor de la libertad del otro, y por tanto, tengo que llegar a un arreglo, el mejor arreglo que hay para eso, es el amor, por supuesto, por eso cuando hay amor de verdad, tanto paterno filial, filial materno, o paterno menos, los hijos somos más, pero, no, tú, no, no, tú, lo que tú quieras, no, lo que tú quieras, ¿qué quiere decir eso? Que, que mi libertad se emplea, en que se haga la libertad del otro, eso es fantástico, eso es fantástico, porque ahí ya se ha creado, el primer núcleo, de lo que es una convivencia, decía Aristóteles, en la Tica Nicómaco, que es más importante que, para una sociedad, más importante que la justicia, es la amistad, si la gente realmente fuera más amiga de la gente, pero amiga en un sentido amplio, yo soy amigo del que, del que, al que, dejo abierto, dejo la puerta del metro, así para que pase, soy amigo del que, es amigo mío, el que ya me ve mayor, y me deja el asiento del metro, eso es amistad, eso es amistad, y, y, y una vida llena de esas cosas, y una sociedad en la que la gente tiene esa buena costumbre, pero claro, es que eso edifica, eso construye, cuando yo veo a un chaval joven, que ya, que se levanta, señora, siéntese usted, pues, eso es muy bueno, pero es que, es que son las, esas son las cosas que construyen la sociedad, ¿no? Esto es fundamental, y, y por eso, claro, la pena es que esas cosas se pierdan, ¿eh? Porque, porque, como son constantes humanas, pueden florecer en cualquier momento, basta que le dé, que, que sea, a lo mejor, no todo el mundo es igualmente inteligente, eso lo sabemos, que se le va a hacer, y hay gente que necesita, para hacer cosas, que se pongan un poco de moda, y, en el momento que se ponen de moda, ya entran, ¿eh? O, bueno, eso ha pasado, generalmente, yo me acuerdo de un profesor, italiano, íbamos paseando por Piazza Venezia, que allí, donde se reunía el balcón, que salía Mussolini de allí, y me decía este, tú no ves, en este balcón, he visto yo, en este balcón, en esta plaza, he visto yo, en, en un mismo día, a cientos de miles de personas, pasando, de esto, a esto, ¿por qué? Había cambiado, el panorama, el chip, y entonces ya, los antiguos fascistas, ahora eran comunistas, eso está comprobado la historia, bueno, aquí en España no lo digamos, yo he conocido a gente, que son ahora políticos, diputados y tal, andaluces como yo, de Sevilla, yo no soy Sevilla, soy de Huelva, pero ellos estudian Sevilla, franquistas, pero vamos, que podía dar el nombre, que no lo daré nunca, y, ¿qué pasa? que cuando cambió, cuando murió en Franco, pues se hicieron socialistas, por su nombre, o sea que, esa especie de gregarismo, ha existido siempre, eso está constante, el fan, lo dice, donde va Vicente, donde va la gente, hay, de mucho, con mucha más calidad, que un refrán, hay un filósofo francés, ya muerto, llamado René Girard, que tiene unos libros magníficos, y uno, y dice, y demuestra, que uno de los instintos, más importantes del ser humano, es la imitación, la imitación, uno lo vemos en los niños, que se aprende así, como es lógico, pero lo vemos en las culturas, las culturas, se imitan unas a otras, nosotros estamos experimentando, desde hace ya 40 años, en todo occidente, eso en la antropología cultural, se llama difusionismo, una difusión, de la cultura, norteamericana, que, que nos dejaba vergüenza, o sea, otro día, escuchaba, una señora, de la mano, ya amigo mía, que decía, hay que ver esto, que, ¿cómo le llaman a esto? Hacuí, Hacuí, digo, Halloween, dice, ¿esto qué es? Esto es una cosa del diablo, decía, esto es una cosa del diablo, que siempre ha sido la fiesta, en la que rezábamos, por nuestros muertos, y no estas cosas que hacen ahora, bueno, pero eso es el americano, y lo vamos a ir aquí, y vestimos a los niños, a las niñas de zombi, ¿esto qué es? On Friday, pues anda que nos ha vendido nunca, todos los días de semana, porque es viernes, y todo, todo. Bueno, yo creo que ya nos... Muchas gracias, Rafael, un aplauso.